Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la clínica veterinario Olivares y de tuveterinario.info. Bueno, ya habíamos hablado en unos vídeos, en artículos anteriores acerca de los cuidados que teníamos que tener con nuestros animales cuando íbamos a la playa, ahora en esta época veraniega. Y bueno, quería deciros también unas cuantas palabras acerca de los que vais a veranear, como se decía, en el campo. Los que vayas a pasar el tiempo en chalés, en fincas, en casas rurales, sobre todo donde haya piscinas, albercas, estanques, pues también hay que tener cuidado con nuestros animales en estas situaciones. Los perros instintivamente saben nadar, cuando se caen a una piscina, a un estanque, van a ponerse a nadar y van a llegar hasta el borde. Cuando un perro se ahoga en una piscina, no es por lo que no sepa nadar, sino porque el perro se agota, no puede salir al exterior y acaba cansándose, se agota y se hunde y se ahoga. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, pues hay que intentar que las piscinas tuvieran escaleras de obra por las que nuestros animales puedan salir fácilmente al exterior. En el caso de que tengan escalerillas metálicas, pues exerciernos de que el nivel del agua sea lo más alto posible, de forma que cubra el último escalón y nuestros perros puedan acceder a él para salir al exterior. Si no es así, debemos de tener la precaución de tener vigilados siempre nuestros perros cuando se acercan a la piscina. Y si no es posible, bueno, pues incluso impedir el acceso a la piscina, pues a través, por ejemplo, de una valla que impida su paso. Junto con los baños, también tenemos que tener cuidado con el acceso a la zona donde se echa, por ejemplo, el cloro en la piscina, pues ahí se liberan vapores que pueden ser irritantes para la mucosa del aparato respiratorio, para la mucosa ocular. Y también, por supuesto, a los sitios donde dejemos los productos de limpieza y desinfección de la piscina, el cloro, agua fuerte, los antialgas. Todos estos son productos muy tóxicos para nuestros animales y, bueno, incluso para las personas y debemos de impedir el acceso de nuestros animales a los sitios donde guardamos estos productos. Más precauciones que debemos de tener, bueno, pues el sol. Las quemaduras no solo se producen en la playa, sino que también se producen en el interior. Y los perros, sobre todo los que tienen la piel clara, zonas despigmentadas, pueden sufrir quemaduras que con el tiempo, bueno, lo dejen en lesiones precancerosas o incluso cancerosas que, bueno, pues requieran una terapia agresiva. Entonces, lo ideal es prevenir esas quemaduras, pues impidiendo el acceso al sol en las horas más peligrosas o, bueno, o no. Y utilizando las cremas protectoras, fotoprotectoras que hay, bueno, ya incluso preparadas específicamente para nuestros perros, para nuestros gatos, para intentar evitar este tipo de quemaduras. Más precauciones que tenemos que tener, bueno, pues por ejemplo con las picaduras de los insectos, de las avispas, las abejas, tan frecuentes también ahora en los bordes de las piscinas. Y, bueno, pues nuestros perros van a sufrir con frecuencia de picaduras. Si es en la piel, a veces es difícil de apreciar el sitio, pero si lo vemos, bueno, pues podemos utilizar, pues si hace una picadura de ispa, vinagre, se puede diluir en agua y aplicarlo en esa zona. Si es una abeja, pues se puede utilizar, por ejemplo, bicarbonato. En el caso de la abeja, hay que tener mucho cuidado porque el aguijón puede seguir adherido a la piel y entonces con unas pinzas y una lupa intentar quitarlo con mucho cuidado de no presionar la zona donde está la bolsa del veneno para evitar el inyectar más veneno dentro de nuestro animal. Una vez que ya hemos extraído el aguijón y hemos aplicado el agua con vinagre, con el bicarbonato, podemos aplicar compresas con hielo para enfriar la zona disminuyendo la inflamación y el dolor que siente nuestro perro. Algunos, bueno, pues van a llegar a incluso a mordisquear o a comerse las labispas o las abejas y pueden recibir picaduras en la boca, en la faringe, en la laringe. Son picaduras que pueden ser muy graves, pues el proceso inflamatorio puede dificultar el paso del aire y van a requerir un tratamiento más agresivo. Tanto es así como los perros que son hipersensibles a la picadura de estos insectos, ya que van a tener reacciones de tipo anafiláctico que pueden llegar a poner en riego la vida de nuestros animales y que van a requerir un tratamiento de urgencia inmediata para prevenir ese tipo de problemas. Entonces, si nuestro perro sufre una picadura dentro de la boca o es un perro hipersensible, debemos de contactar urgentemente con nuestro veterinario de confianza para empezar a tomar las medidas oportunas y evitar ese grave riesgo para la vida de nuestros perros. Dicho esto, bueno, pues solo nos queda el tener cuidado cuando vayamos a una zona con piscina y que nos bañemos y disfrutemos jugando con nuestros queridos compañeros teniendo las precauciones que hay que adoptar y, bueno, pues podamos refrescarnos y pasar lo mejor posible estos días de torrido calor que estamos llevando. De todas formas, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestro teléfono de consulta en la página www.tuveterinario.info Espero que esta charla os haya sido de utilidad. Muchas gracias.